¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, muchas gracias a todos quienes nos han escrito, que han visto el programa. Varia gente me ha dicho que siempre te estoy viendo ahí en Canal 14 y obviamente a todos los que siguen en las redes sociales, que siempre están transmitiendo en Facebook, en Instagram. Así que muchos saludos para todas esas personas que nos están viendo. Hoy trajimos el tema de cómo iniciar un huerto o cómo sembrar en macetera. Siempre hay pretexto, ya lo hemos hablado aquí en este segmento, y es que la gente dice, no tengo patio para sembrar. La gente se imagina que cuando vas a hacer un huerto, requerís como 20 hectáreas de tierra o unas 80 manzanas. No, si entre más tierra hay, más trabajo hay. Mejor manejamos esto y lo cuidamos en maceta. Ahora, esta es una opción de sembrar un tomillo, por ejemplo, lo que tenemos aquí, que es una hierba medicinal, pero también comestible. Nuestro chef, que está al otro lado, él sabe muy bien, y a cada rato vive ocupando tomillo, romero y todos estos aromas para las carnes. Entonces, en el caso, digamos, de la hierba, podemos sembrarlo en una macetera, en este caso son de barro, pero se puede hacer también en reciclar. Esa paila que ya no nos sirve, ese balde que se nos dañó, esa pana que no la estamos ocupando. Una llanta, cuando hacemos cambio de llanta, normalmente al inicio de año hay gente que hace el cambio de las cuatro llantas de su vehículo o vas cambiando una. Entonces, esa llanta, en vez de botarla y que se haga basura, ¿por qué no sembramos en una llanta una planta medicinal o comestible? Pues una hierbabuena, una albahaca. Entonces, la propuesta es si se puede sembrar en macetas o en recipientes pequeños, si podemos iniciar un huerto en nuestro espacio. Obviamente, lo que hay que priorizar es sol. En Managua, en Masaya, en León, lo que abunda es sol. Entonces, sol y riego diario. Entonces, la propuesta es, ¿podemos sembrar o iniciar nuestro huerto en macetas? Sí podemos, pero también podemos hacer uso de otros objetos para reciclar. Ahora, la propuesta también, hay niños, perdón, hay gente que nos está viendo en la casa que tiene niños y a veces esos botes de leche, que no los ocupamos en nada más que botarlo, en vez de hacer más basura, pues entonces esos tatos de leche, hágale un orificio pequeño abajo para que la planta tenga su dreno, compre tierra, le echa tierra y sembramos una planta. Entonces, imagínense qué bonito en el patio, en vez de ver un montón de basura, que pongamos varios potes de leche o cualquier otro, digamos, suministro que consuman con planta. O sea, darle otro uso, igual, no sé, ya se te gastó, digamos, el gran tarro que usas de gel en tu cabello, pues sembrar una planta ahí. Es decir, démosle uso a lo que tenemos a veces en la casa. Y si no tenemos, pues las macetas es una opción para sembrar. No requiere, digamos, mayor cosa. Esto me llevó a sembrarlo aproximadamente como unos 25 minutos, ya con su tierra, el sustrato y poner la planta. Y luego esto va para el área de sol. Si tenemos ventana, pues lo podemos poner en una ventana. Ahora, mucho ojo cuando hablamos de iniciar el huerto en recipientes pequeños, no frustrarnos. En internet hay muchos videos y todo se ve lindo y que la gente está cocinando y dentro de la cocina tiene la gran albahaca, el gran cilantro. A veces son plantas que están en exterior y se meten, pues digamos, a la cocina, pero no pueden vivir en sombra. Si la puedes ocupar, digamos, tenés un evento hoy, pones la planta en la terraza o en el comedor, pero luego otra vez va el sol. Rod, por lo tanto, no influye el material de nuestro recipiente. Puede ser metal, puede ser plástico o barro. Sí, lo ideal, obviamente para mí, es el barro porque es como más refrescante y también genera, digamos, una humedad en la misma planta. Pero si no tenemos macetera de barro, pues hagamos uso de lo que tenemos. Ya les dije, llantas, potes de leche o una pana plástica, algo que tengamos en la casa o macetas. Hay macetas que venden en tamaño pequeño que se puede bien usar para sembrar, pero sí podemos iniciar el huerto en maceta o en espacios pequeños de la casa. Otra cosa que yo sugiero para que estemos motivados y en verdad nos llame la atención tener plantas en la casa, es sembrar lo que nos gusta y lo que comemos. Si lo que más comes es albahaca, entonces sembrar albahaca. Si lo que más consumís en la casa es espinaca, sembrar espinaca. Si lo que te encanta es el culantro o la hierbabuena, entonces sembrar lo que más te comes. Porque si nosotros tenemos una planta que no nos gusta mucho, que la vemos como amarga, como fea, ese cuido le vas a dar. Cuando algo no te cae bien, no le haces caso. Entonces yo le propongo a ustedes desde este espacio de Patio Verde, que siembren lo que consumen y lo que les gusta, porque en esa medida le vamos a dar más amor a la planta. Y cuando vos le das más amor a este ser vivo, ella te regresa más follaje, más frondosa, más saludable. ¿Cuál es la forma correcta de sembrar una planta dentro de la macetera? Mira, lo ideal primero es medir la bolsa. Un ejemplo, la mayoría de plantas que compramos en los viveros están en bolsita negra, ¿verdad? Entonces digamos que la planta tiene unos 10 centímetros de profundidad. Entonces buscar el doble en la maceta. Si esta planta tenía una profundidad en su bolsa actual de 10 centímetros, que esta maceta tenga por lo menos 20 centímetros de profundidad. Le ponemos su sustrato, su tierra y la sembramos. ¿Qué sucede con eso? Entre más tierra tenga abajo la raíz, arriba la planta está más hermosa. Cuando las plantas están muy chiquitas y muy entumidas, es porque abajo el recipiente es muy pequeño. Entonces siempre la sugerencia es que el fondo o la profundidad de la maceta pueda tener el doble de lo que tiene originalmente la planta cuando viene en bolsita negra, que la compramos en los viveros. A medida que avance el tiempo, evidentemente nuestra planta irá creciendo. ¿Cuál es la manera ideal para hacer el cambio de recipiente? Sí, se pueden hacer dos cosas. Se puede podar la planta original y de ahí sacar estacas para reproducir y hacer más esquejes o cambiarla. Si la vamos a cambiar, porque definitivamente ya la planta está demasiado grande, entonces ahí toca o dañar la maceta, porque ya el terrón se formó, o humedecer bien la planta, que el sustrato esté bien húmedo y unas dos horas después podemos remover y sacar la planta con todo el terrón, obviamente con mucho cuidado, porque si la raíz se daña, pues las probabilidades que esa planta muera son altas. Pero si no, la podemos estar podando de tal manera que la planta esté frondosa, pero no tan alta. Rod, quiero decirte que se me ha ocurrido otra idea y en diferentes campos de la vida nicaragüense la he estado implementando. Así que aprovecho tu presencia en los estudios de Vos TV para que a partir de este momento mensualmente escojamos una planta. Podríamos irnos en base a la temporada de nuestro país. ¿Qué plantas por lo general son las que están en temporada del mes de enero? Ahorita, por ejemplo, está un ornamental que no la traje aquí, que se llama calancho y la gente le dice enerito, que hay eneros rojos, hay blancos, hay rosados. La gente le dice enero porque la ve florecer en enero, pero en verdad ya florece cuando las noches son más cortas, desde noviembre hasta marzo. Esa es una planta famosa, vos vas a cualquier lugar de Masá y te dicen los eneritos. Pero también es inicio para tener hierba. Algunas hierbas, como por ejemplo el romero y el tomillo, no se llevan muy bien con el invierno. Entonces, como ya pasó un poco la llovedera, podría ser, digamos, que iniciando este verano podemos tener una hierba de clima más templado, más seco, como este es el romero y el tomillo. Entonces, vamos a escoger el tradicional enerito como la planta del primer mes del año 2021. Trato hecho. Ya saben entonces, a partir de este momento ustedes perfectamente pueden tener su propio huerto dentro de las casas en cualquier departamento del territorio nacional. Y la primera que ustedes van a sembrar es un enerito en honor a este mes que estamos disfrutando. En 2021 también estaremos a través de las redes sociales. Así es, siempre nos pueden buscar como Vivero Nambume, N-A-M-B grande, U-M-E, que significa corazón en Chorotega, en Instagram o en Facebook. Por ahí ponemos por dónde andamos, qué hacemos. Y todos los viernes aquí en Patio Verde, llenándonos de energía y de mucha buena vibra que nos da la planta. Amiga, qué alegría verte una vez más en el presente año. Bendiciones a todos nuestros televidentes. Preservemos el medio ambiente porque somos la tierra de lagos y volcanes. Gracias por habernos visitado en nuestro Patio Verde, impregnado de orgullo nicaragüense. Pausa y volvemos con más. ¡Gracias!